El Parlamento de Extremadura ha vivido una situación del todo inusual. Dentro del grupo Partido Socialista Regionalista se ha dividido el voto y los regionalistas que componen las filas del PSOE han votado junto con Izquierda Unida y el Partido Popular. Se trataba de la votación sobre reducir del 5 al 3% el número necesario de votos para tener representación en la Asamblea de Extremadura. Lo había propuesto Izquierda Unida que históricamente ha sido el más perjudicado por el asunto de los porcentajes. Dentro de las cláusulas que Monago se avino a firmar con Pedro Escobar para que se abstuviesen en la investidura estaba precisamente esta, reducir el umbral de entrada en el Parlamento. Y el PP efectivamente cumplió y lo que no apoyan en otras autonomías lo defendieron en Extremadura sabiendo que esa rebaja posibilita que Izquierda Unida siempre tenga diputados en la Asamblea y además la entrada más que probable de UPyD. Lo llamativo además del hecho en sí de la votación al que le dedicaremos un análisis concreto es como el PP supo y pudo dejar patente la división que este asunto generaba entre el PSOE y sus aliados de convergencia regionalista. Porque curiosamente en la Cámara Extremeña, aunque siempre hablemos de los tres partidos PP, PSOE e Izquierda Unida, podríamos decir que hay hasta siete partidos en el hemiciclo extremeño. Cuente con nosotros Izquierda Unida, pese a que los tres diputados son de esa misma formación y se presentaba bajo las siglas de Izquierda Unida, Verde, SIEX, es decir, coaligado con los verdes y con el SIEX, con el que las cosas están tensas desde el apoyo a Monago. Pero ahí ya tenemos tres. El PSOE, como estamos contando, va en coalición con coalición por Extremadura regionalistas que además sí tienen representación dentro de ese grupo. Y el PP también lleva una coletilla en su nombre, Extremadura Unida. Como ven, hasta siete partidos hay donde pensamos que hay nada más que tres.